Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. En esta ocasión trataremos la importancia de ofrecer contenido, generaciones de contenido para llevar a tu negocio a donde quieres ir. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT por la Generalitat de Cataluña, soy España en CRS, soy perito judicial inmobiliario en activo, soy consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en carácter inmobiliario y samurái inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coad certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de realtor por la NAR. Sumando que soy Worldseer de Paypal, soy Powerseer de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña y España para lo que necesitéis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y sumáis a nuestras listas y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor, pasamos a la importancia de ofrecer contenido, generaciones de contenido para llevar a tu negocio a donde quieres ir. La publicidad se transforma al contenido. Banco Sabadell es un claro ejemplo. Puedes observar sus mensajes a través de personas de referencia. Al leer este mensaje, el lector se aproxima y refuerza a la empresa. Si fuera publicidad, no le prestarías atención. Te ofrecen contenido para el que sea leído e impregnarte de ellos. Asocian personas conocidas, ya sea en este último caso o recientemente Rafael Nadal, y su entrevista con su marca. Ofrecen el contenido para atraer. Refuerzan lo que quieren decir. Probablemente le prestamos más atención al tener un experto. Me dirás, es una empresa grande. Ella tiene presupuesto para contratar a ese experto. Puede pagar por aparecer en la televisión. Puede pagar por aparecer en las páginas de los diarios. Tiene un equipo de redactores. Y muchas otras excusas para posicionar su trabajo lejos de tu empresa. ¿Correcto? ¿Quieres conocer cómo generar contenido gratis? ¿Generamos una estrategia de contenidos? Tendrás que generar una estrategia de contenidos cada día. Tienes que planificar los contenidos con tiempo previo. Tendrás que tener mil cosas de qué hablar. Planificaremos los resultados. El presupuesto a dedicar es accesible para todos, para todas, etc. ¿Quieres generar mil temas que publicar? Inscríbete en feriafingas.com para ver el videocurso La fórmula 10x10x10 para generar mil temas para publicar en tus medios escritos y digitales. ¿Te interesa para potenciar tu negocio? ¡Apúntate ahora! ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafingas.com o si deseas conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y muchas gracias. Espero que os haya gustado esta cápsula Opel de la formativa que ha sido adaptada y presentada por Vendo por Inmobiliarias. ¡Hasta pronto!